Comunitarios del sector Espino, la tercera etapa, demandan el arreglo de las calles de ese sector. Aseguran que han sido olvidados por las autoridades del gobierno. Además, exigen la construcción de un puente que da acceso a la comunidad Los Jardines. Bueno, queda apenas, por ahí no se puede, los motores se quedan. Se quedan directamente porque no hay acceso para cruzar un vehículo. Una cuatro por cuatro, tal vez puede subir. Ese puente vino el gobernador y el síndico, vinieron y lo vieron. Y nada más vinieron y lo vieron, por ahí mismo jamás en la vida se ha vuelto a mencionar del puente. Tan importante porque ese puente por ahí evita mucha muerte porque por ahí mismo está el hospital. Y el hospital de ahí mismo, por ahí, y cualquiera que caiga enfermo de un pronto, sale por ahí mismo, dando ese puente ahí y no se muere. Pero aquí las autoridades de este pueblo están insoportables. Aquí no hay autoridades. Estamos huérfanos de autoridades. Estamos huérfanos de justicia. Están deterioradas, aquí necesitamos una ayuda de las autoridades que vengan a recibir los problemas del agua y la calle. Y el puente ahí abajo de la... Que una de los Jardines y allá la... A los Jardines y acá está la entrada de los Pínola. Aquí estamos por lo menos defraudados. Estamos solos. El síndico que tenemos, como decía el señor que estaba hablando ahí. Aquí los niños, las mujeres y todo el mundo se fue a favor de él porque creían que iba... Que era la solución de este pueblo. Y simplemente ha sido el peor que ha venido aquí a San Francisco de Macorí. Porque él se ha olvidado de la masa pobre. Él se ha olvidado de San Francisco de Macorí. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.